Carlos Trejo es el investigador más importante de fenómenos paranormales de todos los tiempos. A través de sus experiencias e increíbles investigaciones, nos lleva a un verdadero encuentro con lo desconocido. A la fecha, cuenta con el registro de más de 16 mil casos en México y en el extranjero. Ha colaborado en la investigación de los expetes secretos X y en importantes producciones como son Discovery Channel, National Geographic, entre otros a nivel mundial. Después de haber vivido en carne propia la aterradora historia de Cañitas, dio un giro dramático en su vida y se convirtió en un cazafantasmas profesional. Y precisamente el caso de Cañitas del cual Carlos Trejo ha sido protagonista, llamó la atención de importantes productores para llevarlo a la pantalla grande. Este gran cazafantasmas cuenta con ocho libros de su autoría, los cuales hoy en día son bestsellers y que fueron basados en sus experiencias. Cuenta con un gran equipo técnico a su alrededor para poder capturar la imagen de seres que insisten en continuar en nuestro mundo.